hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy es jueves jueves de juegos gratis en el portal epic game y que nos traen killing floor 2 un juego multijugador jugador offline en el que no tenemos que matar clones yo que se subjo súper survival de horror miedo terror yo que sé no tengo mucha idea este juego creo que ya regalaron en su día y posiblemente tengamos un vídeo en el canal y bueno vamos a probar el entrenamiento básico confirmamos a ver qué tal está el juego los 70 empregos y desplende fuego toca jugar toca jugar el juego favorito de pequeños y mayores dios mío planta de entrenamiento tengo la bienvenida planta de entrenamiento donde aprenderás conceptos básicos sobre supervivencia sin poner en riesgo tu vida al comentar esta acción necesitas un objeto cosmético así como suficiente experiencia para mejorar la especialización que elijas hasta el nivel 1 elegir una experiencia especialización antes de empezar la partida selecciona la pestaña especializaciones porque hay una parte superior de la pantalla y elige una especial especializaciones son clases con distintas bonificaciones de especialización pasivas habilidades configurables que si bien aquí que preparado y no los preparados vamos allá 2 1 acción los ataques de los cuerpos tienen distintos grados de potencia para ejecutar un ataque más suave pulsa rt yo no quiero jugar con mando quiero jugar con con teclado y con ratón ahí está siguiente para atrás vale lo que no sé es porque no se escucha nada ahí vienen los que vamos a ver vamos a ver he hecho opciones de audio volumen general la música así que me interesa baja vale a momento de la cámara lenta entonces activa cuando pasa lo interesante como cuando disparas a alguien en la cabeza cuando se produce una explosión en medio de una horda de enemigos puedes aprovechar este momento para respirar hondo para perpetrar unas cuantas muertes en serie vale me van a matar 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 curate si te hieren si resulta ser herido plantea emprisonado Q hay muchos tío vamos de aquí Q ¿Puedo correr? sí ya lo sé tío corre por aquí corre por aquí que se mueran que se mueran pero vamos a ver ¿me queréis dejar? Q voy a golpear corre por menos más que estoy jugando en el tutorial ¿eh? no puedo subir ahí podría subir eso que es parpadea lo quiero lo he cogido munición vamos en la calle por favor mundo abierto toma vale no hay nadie por aquí que me ayuda un poco contra toda esta gentuza toma bueno pues zona de evacuación lo curamos no te preocupes ostras es un poco intenso el juego un tiempo perfecto si eres Jack el destripador a ver que quiero como a ver mercader en realidad puedes acudir al mercader para comprar y vender armas comprar armaduras y gran munición para montarle sigue las flechas azules pues vengamos a ver que me voy a meter en un fregado pero está súper chulo el juego ¿eh? ¿yo he jugado a esto? vale esto es el mercado vale ¿qué me das? a ver ¿puedo recargar munición? no yo quiero algo gordo o sea bueno pues quiero a ver ¿tengo dinero? 2.000 lanzahielo ¿qué tal? pues quiero esto lo compro muy bien pues ya está a ver siempre te haces cuando huir cuando resistes puedes encontrar un buen punto de resistencia pero ten claro por dónde vas a huir cuando te veas sobre el pasado quédate siempre con tu equipo puedes soldar puertas para disminuir el flujo de enemigos no se ha terminado para hacerlo acércate a una y mantén usado para equipar el soltador vale de momento no veo amiguitos por ningún lado que nervioso ¿qué significa eso? uff nueva oleada final tócate el frisbee toma vamos vamos carga 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 ya lo sé soy muy malo lo sé que pijo es carga 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 y la leche y eso ¿quiénes son? toma aquí me voy me van a vale por ahí veo algo a ver si me pudiera munición munición ¿para qué? ¿para qué? vale ¿cuántas me quedan? no me quedo no me quedo me quedo me quedo me quedo sin policía victoria y el loco ese ostras tú que difícil que está esto y que nos hemos completado planta de entrenamiento es chungo es chungo puede seguir practicando sin jugar internet bueno vale victoria porque me ha cambiado la visita bueno gente pues el juego está muy chulo ya sabéis que lo tenéis gratis solamente por una semana bueno si lo pingáis es para siempre pero lo vais a tener solamente disponible para reclamarlo durante una semana así que nada espero que os haya gustado el juego tiene que ser una pasada jugar en multijuego a pesar de que estos juegos me dan mucha ansiedad y no me mola mucho pero nada espero que os guste a vosotros dejadme un buen like dejadme comentarios y por supuesto si no estás suscrito a mi canal y no te queréis perder ningún vídeo suscríbete y ayúdame a seguir creciendo hasta luego y feliz fin de semana que ya estamos a jueves bye bye